Ojalá y no encontremos tampoco, porque con otros así yo creo que no son los resultados, me van a tener que internar. Se me salieron hasta la lágrima, viejo. Porque si hago con los resultados, yo te espero. Ay, Dios mío. Pero para traerme así otra vez, no, yo pues que dame internas, que me den, que me hidrate, porque esos peos que tú te estás tirando me estás deshidratando, viejo. No, pero fue. Y esta porquería que nos sirve. ¿Qué tal mi gente de Axel? Buenísimo. Gracias por estar suscrito al canal, por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita. Miren lo que vamos a hacer. Aquí tengo el spray que huele, ya ustedes saben. Y esto. Entonces yo lo que voy a hacer, activé la aplicación de InDriver. Porque la gente lo que me pide estos videos, estos videos. Y, déjame ver. Ahí. Entonces lo que vamos a hacer, voy a montar una clienta, ya estoy llegando donde ella. Y le voy a decir que estoy malo de la toma. Y le voy a tirar el spray, el spray, miren el spray. Lo voy a soltar aquí. Y ya ustedes saben. Así que suscríbanse, activé la campanita y en su comentario. Vamos a ver que sale de esto. Le hice la presentación porque estoy llegando donde la clienta. Los cristales están bloqueados. Miren, no baja. Eso lo baja este y los otros no bajan ninguno. Aunque lo bloquee. Vamos a llegar a donde aquí. De aquí. Buenas, Kelvin. Sí. Súbete aquí adelante. ¿Y por qué no atraso? Porque tengo una cuanta cosa. Porque yo... Lo que pasa es que a veces yo duermo en el carro. Un buen día. Un buen día. A veces yo duermo en el carro. Y... Y mira, yo tengo tenis, ropa. Ah, tú tienes una cama móvil. No, yo duermo aquí a veces porque que... A mí me botaron de las casas porque debía unos cuantos meses y ya la... La ley lo que te da son dos meses. Y yo duré demasiado porque se me dañó el carro. Pero... ¿Eso en el tasear le va bien a la gente? ¿Por qué tú te atrasaste? Porque se me dañó el carro, entonces tuve que buscar 35. Que no lo tenía ahí mismo. Para poder seguir trabajando por lo menos para comer. Y para pagar. Bueno, es medio difícil así, pero... Sí, pero yo duermo bien. Yo tengo todas las ropas en el barco. Entonces tú duermes en el asiento de aquí atrás. Sí, yo me paro. Yo creo que ni he ido... Ni al baño porque yo voy a baño de bomba, sí. ¿Y dónde tú plaseas? En la bomba. Ok. En la bomba de... De gasolina. Yo voy... Y hago mis cosas. Suena un poquito chistoso tu historia, pero es real porque hay gente que pasa muchas necesidades, mucho trabajo. ¿Cómo es chistoso? Claro, porque como tú te vas a hacer en una bomba. O sea... No, porque ya hay agua en la bomba. Tú puedes ir. Y si el carro se te daña, ¿tú le echas agua a la bomba? Sí, yo sé. Pero... Y yo tenía de todo. Yo porque... Lo que te digo es que es un poco incómodo. O sea, tú sabes, hay que bañarte. No, yo me tiro un chistón de agua. Es porque uno no... Tú sabes, uno no se baña bien y menos de 100 en la calle. Ya. ¿Sabes para dónde vamos, verdad? Yo tengo la ubicación. Aquí se va el carro y se lo vamos a partir atrás. Ajá, yo voy al Calventi a buscar unos resultados. Si quieres poner la ubicación por ahí o sí. Bueno, yo soy desde el Calventi. Yo te puedo mirar. Yo soy desde el Calventi. ¿Tú te embarazas? No. Unos análisis de rutina. La persona es raro, ¿eh? Eso es la mujer mía. Me salta a mí. Dice que me voy a hacer un análisis de rutina. Dice que vea, acá hay que confiar en la puerta en la calle. No, eso... Eso no es nada, tú sabes. Que nosotras las mujeres nos cuidamos. Nos vivimos haciendo chequeos y eso. ¿Cómo así? No, tú sabes cualquier cosa extraña que uno se sienta. Un chequeo rutinario, ya sea de análisis del azúcar, de la presión, que un mapa, que un electrocardiograma. Cosas rutinarias y comunes. No sabía que era así. Yo creía que todo el mundo iba. Por ejemplo, porque en mi caso yo voy al hospital ya cuando yo no aguanto más. No, eso es típico en los hombres. Ustedes no se cuidan. ¿Cómo ustedes? No, ustedes los hombres son el final. ¿Y por qué tú dices eso? No, porque es que yo nunca metí en un hospital. Chequeándote a tiempo para evitar que cuando tenga un problema avance. Es que todos los problemas de los hombres se avanzan a tener que un dedito por atrás. Ok. Si te duele la cabeza es que hay que revisarte porque sé yo que cualquier cosa hay que... Y tú lo sabes. Y ya no es un dedo. Ahora es que una maquinita como así. Bueno, pero si es la maquinita y es como así, yo supongo que es más fina que el dedo, molestaría menos. Es que no es más fina que el dedo, es que es más gorda. Bueno, eso es para el examen de la próstata. Él entiende. Entonces, todo lo que tú te vayas a hacer, termina ahí. Entonces, ¿quién quiere y qué hombre quiere y al medio? Ahora, yo conozco un amigo, mi bebé, que va a ir mensual. ¿O le gusta entonces que le hagan el examen? A él le encanta. Bueno. Mensual me le voy a hacer ese examen. El doctor anda le preguntando, ¿por qué es que usted se hace tanto esto? Ah, pues a él le gusta entonces. Tiene que gustarle porque uno le huye al médico. Porque ellos, desde que tú te sientes algo raro, lo que te mandan a hacer ese examen. ¿Y el examen de la próstata? Sí, pero que concha. Es tu virginidad que te quitan ahí. Ay. Y el examen de la próstata. Y abusadores que son los muchos perros que le gustan los de carro. Mira, yo por eso pedí un taxi. Porque yo con una clase de pique, con el transporte público, voy a ver que tú no te imaginas. ¿Por qué? Se paran mucho, porque yo entiendo. ¿Qué? Estoy malo de la próstata. O excusa. es que tú sabes que estoy durmiendo en la calle en el carro porque yo no he ido al baño y que es lo que tú comes veneno que eso hieren muchísimo que me monte aquí porque tiene el carro que voy a traer y pero está ocupado creo que es muy obvio que sí y así el perfume aunque sea eso es lo que demuestra todo yo voy a entrar al baño nunca al calvente si voy a aprovechar y voy a entrar porque sí pero de aquí al calvente y con otro así tú me vas a matar y dios mío sabe que eso es de ataque tú no hasta que tú lo huele hasta que tú le damos y hasta que tú le ganar y bueno es que se me salen y que tú no sabías que yo me iba a poner así con un peo pero que se me salió yo no creía que tú me iba a entender pero tú estás peor que el amigo tuyo porque tú no va al médico para que no te flujo en la comida pero tú estás peor que el amigo tuyo tú la tienes más floja que él y a él que le están haciendo los exámenes yo sigo así a veces te imagínate en unas reuniones que yo he tenido a veces a mí se me salen así y todo el mundo se queda normal porque la gente me entiende desde que yo le explico que yo tenía ese problema no no eso no es un problema usted tiene que dar su chima de higiene y condición y notifica eso me pasó ayer con una cliente si yo tenía un letrerito una zona que te va tan mal porque el cliente que se monta contigo no te calificó yo tenía un letrerito ahí que decía que estaba malo del estómago estoy malo del estómago si se me sale algo si se me sale un pedo yo le puse disculpe que se me sale porque yo lo intento yo lo agarro cuando yo sé que va a salir yo lo aprieto duro pero llega un momento como que me duele tanto que tengo para economizar combustible porque cuando ando rápido se quita el sistema eco y gata muchísimo entonces yo le echo 2000 para que me dure una semana ojalá y no encontremos tampoco porque con otros así yo creo que no son los resultados no van a tener que internar se me salieron hasta la lágrima viejo ¿tú tienes hijos? sí y tú vas a decir que nunca se han tirado uno o que tú no te tiras tampoco no 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 claro está pero no así porque eso huele a podrillo viejo mira todavía el bajo está aquí adentro como decirte que hasta la lágrima se me salieron pero está bien es que porque yo estoy malo pero igual tú te lo tiras y las mujeres que hablan así se lo tiran más hediondo que los ojos no no así no eso lo puede escribir con tinta china no así no viejo tú misma tú misma si tú te has tirado uno tú lo has calculado y has dicho diablo yo yo estoy podría cuando uno come ciertas cosas claro está pero tú te tiras uno que tú has dicho diablo yo estoy podría por dentro claro creo que es muy obvio que sí cuando es lo que te digo cuando uno come algo que te puede ocasionar un viento así un peo descompuesto porque eso es un peo descompuesto claro yo lo digo pero que sucede que cuando yo logro desintoxicar mi organismo que ya no consumo eso que me comí que me ocasionó eso todo vuelve a la normalidad pero tú me dijiste que te pasó eso ayer con una tienda y ahora te pasa conmigo yo te aseguro que de aquí al destino que lleguemos cuánto peo más como te va a tirar porque se me salen solos yo espero que no haya más pero te tienes que olvidar ese tema y ya excusa ya no me queda de otra ya estoy montada aquí no me voy a quedar en medio de la pista yo no yo mismo yo mismo me alejo de la mujer yo no yo no con eso porque por eso mismo porque yo sé que yo tengo parte del problema que yo tengo que mejorar primero pero eso tú lo resuelve con un tratamiento con una alimentación yo tengo que encontrar para un tratamiento que va a dar como 30 mil a la lucha porque si no para vivir solo toda tu vida esto ya no es divertido es triste yo canto musica urbana tú cantas música urbana? sí nos relajes trabajo tú pareces de todo menos y por qué? menos que canta por tu forma y tu físico no mi amor pero es que una cosa no tiene que ver con la otra ¿por qué? porque hay personas que dicen que lo urbano es por la forma en que visten no 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 o sea como que reflejan lo que son nosotros estamos acostumbrados a ver los urbano tipo tú sabes Masha Rochi exacto tatuajes con señas con el tigreaje que lo reflejan por encima de la ropa su vestimenta ajá ay que rico y el que te tatúa no no vamos el que te tatúa te ve o sea me ve pero porque ese es su trabajo pero no pasa nada pero ven acá a raíz de que vienen tantas preguntas tú me vas a llevar destino o me vas a interrogar mi hijo yo no te estoy llevando pero también yo estoy calculando porque si yo te estoy tatuando la maquinita vibra eso te da deseo y tú en una habitación con un tipo que te estás tatuando algo tiene que pasar pero ven acá bueno no realmente no ha pasado nada pero te ha dado deseo no no real real no no pero ahora que es que la vibración es que da deseo no 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 es la vibración es si la persona que te está haciendo el trabajo hace como un contraste una chispa yo no te digo pero si la por ejemplo yo te puedo provocar morbo porque porque tal vez tú dices coño se ve bien esto aquello pero si yo no no me veo o sea no yo no lleno como tu cualidad de tus requisitos o no me veo como tú te gustaría o como tú me imaginarías por buena que yo te no te voy a provocar nada no porque tiene que haber alguna atracción y realmente la persona que me ha tatuado me he tatuado con tres personas diferentes mi primer tatuaje me lo hice con un chico en el kilómetro 22 al 22 o 23 por ahí me lo recomendaron el segundo tatuaje me lo hice en Santiago era un señor no era un muchacho joven pero él había un tipo duro de por ahí no se llamaba Freddy tatuado yo no recuerdo su nombre muy duro ese tipo te hacía cualquier cara yo no recuerdo su nombre pero o sea me trabajo bien ese caldo que te hice el que tengo aquí atrás pero hay que quitarte la ropa para verlo para hacerte no simplemente me bajé un poco el pantalón y me subí la blusa porque no es no es muy grande ni muy profundo tú no tienes pareja eso no me lo esperaba pero yo tengo muchísimos problemas y yo no enamoro mujeres porque yo entiendo que tengo que mejorar mi vida y después yo me enamoro cuando yo entienda que me juega ok pero mientras tanto yo me doy mi espacio y estoy con Manuela ok y lo que la diferencia entre tú y yo es que tú tienes aparato y yo a Manuela ¿cómo así aparato? claro las mujeres que están solas siempre tienen un aparato no yo no yo no hago eso ¿y cómo tú? no bueno con Manuela cuando suelen llegar ¿y por qué tú no compras algo así te evitas cualquier... no qué sé yo no me no me no me ha llegado la idea de de comprar esos juguetitos pero nadie sabe perfecto tú me puedes tirar el número que te sale en la aplicación que yo te llevo a cualquier día en día ¿eh? 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 escúzame, 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 son chingas, nada más ya estamos llegando para salir de eso yo voy a entrar al baño de pronto ahí mismo oye, escúzame, eso no se hace bien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ya estamos llegando ¿y de aquí hay ya? y voy hablando para que esto te entretenga y como quieras tú lo que tienes que es mirar para adelante para que no choquemos estoy mirando para adelante por un peito que casi me va a matar claro de ti que me va a pagar los números que te sale en la aplicación pero estoy aquí para allá todo lo que estoy pasando tú me estás aparte de pero yo te voy a cobrar barato yo puedo manejar yo puedo llevarte así porque yo me quedo por aquí trabajando hasta que aparezca una gente que me saque de aquí y yo voy a entrar al baño cuando hay una vez de acá que yo termine tú terminaste porque si hago unos resultados yo te espero pero para traer bien si otra vez no yo cualquier amistad que me de que me hidrate porque eso pero cuando está tirando a estar deshidratando y esta porquería que no sirve se me salió oye yo jamás en mi vida me he montado en computacita así y con contacto defecto que vive en el carro que no sé qué cosas un más servicio no así no pero así que tú tienes demasiadas complicaciones viejos mira cómo tú te llamas para yo buscar tu canción tu lunática rd así tú me buscas tu lunática rd y que te causó brisa significa lunática de una mujer que no sabe lo que quiere que hoy está conmigo mañana con otro después no me quiere en la casa simplemente quise ponerme un hombre curioso jocoso y diferente porque si tú te fijas en todo el tiempo que tú tienes escuchando músicos barras ahora había escuchado a una mujer con ese nombre pero está raro porque la mujer es lunática tu lunática rd yo pongo así en youtube tu espacio lunática rd yo quiero dedicarme a la música pero si él va a salir para donde tú vienes porque que sólo que me quilla de la gente y yo estoy acostumbrado a ir al baño en la mañana entonces hoy no fui ayer me comí una tripita en la noche anda diablo dios mío y yo si vomita se pasó bueno si vomita tú no tienes que limpiar el carro porque esto que tú llevas aquí pero ya estamos llegando a tu destino ya eso, yo te voy a ver Dios mío, eso parece bomba lágrima está en el baño para cuando tú termines yo te llevo de nuevo ay padre santo y yo que salí sin dinero ¿cómo sin dinero? con poco dinero, porque yo digo bueno, voy a pagar un taxi para que me lleve y me traiga, pero ya yo no sé si vuelva contigo para atrás pero tú eres muy injusta porque yo te estoy diciendo que yo tengo problemas injusta no, realista porque tú tienes que entenderme eso es una injusticia y yo que venía a decir déjame decirle al chico en una cafetería o algo que me separe para comprar un juguito pero con qué estómago me lo bebo si ya yo estoy por tirar lo que no tengo en el estómago para afuera ¿y cuando tus hijos lo hacen? ¿tú lo dices así? no, es que son o sea es que es diferente, viejo ¿por qué? porque imagínate eso peo tuyo un peo de tripita tú mal comiendo mal viviendo y con el estómago podrido tú sabes que los hombres son diferentes a la mujer en ese sentido porque yo lo que tú piensas que yo no valgo nada para ti pero sin embargo si hubieras sido tú que estás pasando por esta situación yo calculo y digo mira, eso puede ser una buena mujer déjame ayudarla y meterme con ella una buena mujer con el estómago así podría pero que eso se mejora porque tú no sabes mira lo que yo cena no es de tripita si tú me haces una papa con uno un quesito tú sabes que no huele así pero tuve que pararme en un sitio a comprar un par de tripita porque eran 75 pesos que me quedaba compré 75 pesos de tripita con guineito yo estoy tratando de entender tu situación pero está demasiado agria 75 pesos dime tú y yo soy un tipo aparente porque si tú me dices concentrado este maldito peo porque no se va mi corazón tiene pura maldad feo de aquel lado de aquel lado si tú me dices que yo fuera un tipo por lo menos no llegué tan grave para la emergencia llévame por allí para buscar los resultados ay mi madre gracias a dios que llegamos yo creo que hasta yo voy para el baño también a tirar todo por fuera como que porque viejo voy para el baño mira va a vomitar aquí aquí dale corre abre ahí para que no te vayan quiera dios que abra la puerta que ya vino me va a apagar y no me vuelvo a montar contigo no te espero a mí no me pere hey tazita tienen que hacer esto para que le salgan los quimientos dame llamarla mira ve acá toma los quimientos no te espero